LONDREZ, NO TEAM EX. Guión el conjunto del Chelsea apenas pudo sacar el empate 2-2 en casa ante Manchester United, y con ello pone el riesgo liderato general de la Liga Premier inglesa, en partido disputado en el estadio Stamford Bridge. La escuadra londinense se puso adelante en la pizarra con la anotación del alemán Antonio Rudiga en el minuto 21, pero descuidos defensivos lo llevaron a estar abajo hasta su reacción en el último suspiro del cotejo. La respuesta de Manu fue importante para darle la vuelta a la pizarra con las anotaciones del francés Anson y Marcial en los minutos 55 y 73, que lo perfilaban a una victoria segura, hasta que Ross Barkley concretó el 2-2 en el minuto 90. A pesar del dominio que tuvo a lo largo del encuentro, el cuadro local fue incapaz de hacerlo darle gracias a la buena marca de la saga visitante, y no fue sino hasta la agonía del encuentro que logró rescatar un punto. Con este resultado que marcó el inicio de la fecha 9, Chelsea se mantiene por en la cima general de la competencia con 21 puntos en espera de otros resultados, mientras United arribó a 14 casi a mitad de la tabla.